Todo el estrés que causaba miedo Gracias a ti yo no se que es A mi llego el amor Amor que quiero compartir contigo No prometo que no hayan peleas Peleas que se solucionen haciendo el amor Y de ahí en adelante Un hombre que tiene un buen corazón Y dame tu amor yo lo quiero Intentaré contigo ser sincero Que sea más allá de algo efímero Reciproco, estable y duradero Como güey Yo te ejemplo Haciéndolo Como güey Troco mi brazo Dile genio como es Dime si eres de ser Porque se siente bien Se siente bien, bien, bien Dime si eres de ser Y se vale, vale, vale Volver a enamorarse Y dame tu amor yo lo quiero Intentaré contigo ser sincero Que sea más allá de algo efímero Si vamos a vivir este amor Necesito que la ves toda por mi Pues nunca habia sentido este amor Si vamos a vivir este amor Necesito que la ves toda por mi Pues nunca había sentido este amor, nunca lo había sentido con felicidad Porque se siente bien, se siente bien, bien, bien Cuando te conocí y quise ser de ti Ahora comprendí que lo que se siente, se siente bien No hay temor, pero tu amor es mutuo, quererte mucho Se siente bien cuando tu voz escucho, nera es verdad Se siente bien, bien, bien cuando tú estás ¿Cómo es? Ustedes saben cómo es Hacéndolo, no te entendo, salsa en guana Y dame tu amor, yo lo quiero Intentaré contigo ser sincero, que sea más allá de algo efímero Y así poco está en el lugar, te juro que por ti daría lo que tengo Eres mi vida, mi mejor complemento Tú me curaste pues mi mundo era incierto Ahora sé lo que puedo sentir, una vida sin ti, yo no la sé vivir Te juro que yo sería infeliz caminar junto a ti, eso me hace feliz Y ahora vivo por ti Directamente desde el templo, haciéndolo Dime Willington, como wey costs a something, ya estará en la baixa Y iba a subir por ti, vamos a beber Como wey Necesito que la de subsa por mi Pues nunca habría sentido este amor Nunca lo había sentido como frase ni Ya íbamos a vivir este amor Necesito que la de subsa por mi Pues nunca habría sentido este amor Nunca la había sentido como frase ni Gracias por ver el video